Esta noche, 90 vidas, toda la banda de la América Vamos a continuar señores, vámonos con el siguiente tema, ya viene en vivo la agrupación esta noche 90 vidas, toda la banda de la América Para que lo toque, el DJ, Tardalito Mix, Tento Lupita la Bella Y su güerita sonidera, en Puebla Baila, goza, baila, goza Baila, goza, baila, goza Vamos a bailar, es sabroso, esta noche Venga, venga, es sabroso Los novencitos de la música, es sabroso, baila, goza Y regresamos, más sabrosos que nunca Vamos a bailar, es sabroso, dice, esta noche Ay, güey, es no el cariño Desde Nicolás Rundero Suave, suave, suave Échale, échale Esta noche la música de Discos del Mago Discos del Mago, esta noche Ay, güey, lo que no había bailado en el mundo Y usted quiere que bailara con ustedes Ay, la goza Póngale una banda y si bailo Échale Para el puesto de las aguas adulteradas Soy, ay, la goza Ay, la goza Unas agüitas adulteradas Acabina por más Dice Suave, 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 suave Estás escuchando Grupo El chile para el toro desde esa noche Para la banda de sonido lejanía Barrio de San Fernando Barrio de San Fernando Hoy la presencia no hay cabina Nicolás Romero San Fernando Esta noche para el famosísimo Popeye Ya los acompaña Para el famosísimo Popeye Para Dani Esta noche Sonido super izquierdo Santa Clara, California Suave, suave, suave San Fernando Sah mistakes ¡Gracias por ver el video!